Al menos siete personas, incluida el agresor, resultaron muertas y otras decenas resultaron heridas, según los informes policiales. Las autoridades locales creen que el ataque fue cometido por un solo hombre que rompió en el templo en plena actividad religiosa. Hace poco, más de dos semanas, el país también fue conmovido por otro tiroteo que ocurrió en un cine en el estado de Colorado y que dejó 12 víctimas mortales. Gracias.